Buenas tardes Carolina y a todos los televidentes de HCH Televisión Digital, agentes policiales de investigación han logrado la captura de un hombre en aldea Potreríos, Iguatepeque. Él tiene orden de captura pendiente por el supuesto delito de homicidio simple contra un menor de edad en el año 2017. Fue el 4 de junio que asesinaron a un menor de 16 años de nombre José Ángel Mesa Rivera. La persona que ha sido capturada en Potreríos, Iguatepeque es el señor José Carmen Espinal, 73 años. Repetimos, José Carmen Espinal, 73 años, originario de aldea Ojos de Agua, Comayagua y residente en Potreríos, Iguatepeque. Esta persona ha sido ya trasladado a las oficinas de la DPI para respectivo proceso legal por el supuesto delito de homicidio simple. Con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.